Es un placer que estén aquí con nosotros y la intención de esta tarde es platicar un poquito no solamente de este lanzamiento, de estos lanzamientos, sino también que hemos hecho como grupo, que hemos hecho como empresa. ¿Por qué desarrollar nuevos productos? Simple y sencillamente porque queremos satisfacer al consumidor. La verdad estamos muy orgullosos y ojalá esperen la salida de este producto, aquí está nuestro equipo de ventas, que lo va a sacar pronto al mercado para que vean qué bonito está el envase. Felicito a La Morena por todos estos años de trabajo, de esfuerzo, esta evolución que están teniendo, por ser un producto 100% mexicano, por proteger la tradición, el sazón y a nosotros mismos, a los mexicanos, porque las cosas que se hacen en México se hacen bien. Para La Morena es muy importante que estar aquí con ustedes, este evento de lanzamiento de nuevos productos y extensiones de línea es un nuevo paso, es un gran paso. Después de 46 años estamos lanzando nuevos chiles rellenos, atún, queso crema y frijol y también nuestra nueva línea de salsas cremosas, que seguramente les encantarán y es una innovación en el mercado. Para nosotros como Atún Dolores es una sinergia padrísima, le estamos apostando mucho a la innovación, somos una empresa 100% mexicana igual que La Morena, apoyamos mucho este tipo de desarrollos, creemos que le damos un valor agregado a nuestros clientes, a nuestros consumidores, juntando dos productos que casi son de la canasta básica. Me encantaron las salsas, la salsa verde, la salsa roja, con el pollo que preparó el chef, delicioso. La salsa chipotle está muy buena, los chiles rellenos. La salsa de chipotle fue la que más me gustó, fue pico, pero estuvo muy buena la verdad y muchísimas gracias nuevamente por habernos invitado. ¡Gracias! ¡Gracias!